feliz. ¿Pensás en la muerte alguna vez? Bueno, en la tuya, uno piensa en la... Bueno, no, uno piensa en la de los demás y también en la propia. ¿Vos pensás en la muerte alguna vez? Bueno, eso, yo en un... La primera vez que creo que lo conté públicamente es en un programa de Fantino. Digo, y que lo... Lo planteé como... En términos matemáticos se llama en un ejercicio de optimización dinámica, es decir, un ejercicio que hay... Contempla un intervalo de tiempo cuál es el sendero óptimo, o sea, el que te haría feliz. Y hay algo que se llama condición de transversalidad, que es como se cierra el ejercicio, el momento final. Y ahí hay un... Para que no tengan que lidiar con la matemática, hay un capítulo maravilloso de los Simpsons que es cuando Homero se come el pez globo. Y entonces le dicen, bueno, a usted le quedan 24 horas de vida, entonces lo que le sugiere el médico es haga una lista de qué cosas le gusta. Y vaya y haga eso. Y fíjate que eso es muy ordenador para... No sólo para ese instante, porque la verdad que para ese momento estás bastante jugado, o sea, pasas un montón de agua debajo del río. Pero fíjate qué interesante porque en ese contexto lo que hace es exponerte frente a tus preferencias de manera abierta. Es decir, qué es lo que a vos te hace bien o mal. Es decir, quedás expuesta de una manera brutal. O sea, porque te quedan 24 horas. Entonces, qué es lo que verdaderamente te gusta y vas a tener que ordenarlo porque te quedan 24 horas. ¿Y vos qué ordenarías ahí? Bueno, eso es otro problema. Pero al margen de eso, al margen de eso, fíjate que esto es muy interesante. En ese ordenamiento, ahora, eso vale para un momento, qué sé yo, pero estadísticamente yo estoy lejos de ese momento. Entonces, si estoy lejos de ese momento, en términos estadísticos, no bajo certeza, en términos estadísticos, ¿qué es lo que haces? Vos acomodás tu vida para hacer lo que te gusta y poder transitar ese sendero. Porque, ¿me entendés? O sea, por ejemplo, quizás, tu último día, ¿qué te gustaría? Estar con tus hijos. Ponele, claro. Ponele, ¿no? Ponele, sí. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Pero vos no podés estar 24 horas con tus hijos, salvo que sea el último día. Claro. Entonces, pero, hasta que llegue el último día y que lo esperás en términos estadísticos, ¿qué haces? Bueno, bueno, tengo que dormir, porque si no, mañana, mañana estoy roto. Tengo que trabajar, porque si no, no trabajo y no genero ingresos, no puedo disfrutar, estar con ellos. Entonces, vos después, pero lo más importante es que vos sabés cuáles son las cosas prioritarias en tu vida y acomodás tu vida a eso. Y es fabuloso, porque sos feliz. El día que viene la parque y te golpea la puerta... A ver, el día que... ¿Qué tema este de la muerte? Es tremendo. Como última pregunta, ya que estamos con este tema que es muy apasionante y me dejaste picando ahí lo de las 24 horas, pero no importa porque otro día te lo pregunto. Me gané el crédito para volver. Sí, totalmente. Digo, en ese último día, ¿no? Ya, mi ley está en otro plano. ¿Qué creés vos que la gente o qué querés que la gente diga de vos? Que fui un ser humano, una buena persona, un ser íntegro y que obviamente que di hasta la última gota de sudor y de sangre por poner de pie este país. Ojalá, Dios quiera. Bueno. Gracias.